A diferencia del Año Nuevo Tradicional, celebrado el primero de enero, el Año Nuevo Astrológico generalmente ocurre entre el 20 y 21 de marzo. En esta fecha, el Sol abandona Pisces, el último signo del Zodíaco, y regresa a Aries, iniciando un nuevo ciclo. Es el momento de poner en marcha nuevos planes y comenzar de nuevo con entusiasmo y disposición. El Año Nuevo Astrológico es el día que el Sol atraviesa el punto Bernal y entra en Aries, el primer signo del Zodíaco. El Año Nuevo Astrológico se define a través de bases astronómicas y está relacionado con los ciclos naturales de la Tierra, específicamente con el equinoxio de primavera en el hemisferio norte, equinoxio de otoño en el hemisferio sur. Es cuando la llave solar finalmente gira, abriendo camino a un nuevo ciclo. Para que se entienda mejor, el Zodíaco es un calendario de signos, llamados signos zodiacales, que se repiten psíquicamente. Estos signos pueden indicar cambios ambientales, respuestas adaptativas y, en el caso humano, influir en el estado de ánimo y la energía física. La palabra Zodíaco proviene de la combinación de las palabras, Zoe, que significa entorno, naturaleza, creación natural del medio del cual emergemos, y diacus, que significa rueda, círculo, ciclo, repetición, dinámica de movimiento. Así, cuando el Sol llega a los cero grados de Aries en el sistema eclíptico de referencias, comienza un nuevo ciclo ambiental. ¿Por qué decimos que el Año Nuevo comienza en marzo, con la entrada del Sol en Aries, si celebramos la llegada del Año Nuevo en enero? ¿Nuestro calendario está equivocado? En realidad, no. Como se explicó antes, el Año Nuevo astrológico se relaciona con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y con el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, y el Año Nuevo tradicional es una fecha civil y cultural. Para entender mejor esto, analicemos lo siguiente. ¿Has notado que algunos meses del año tienen nombres que parecen números? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es decir, siete, ocho, nueve, diez. Pero, ¿has notado que en nuestro calendario tradicional, septiembre es el noveno mes y no el siete, al igual que noviembre es el undécimo mes y no el nueve? Observa que los números, con su pronunciación en latín, son más cercanos a los nombres de los meses en inglés, siete, septem, ocho, octo, nueve, noven, diez, december. Ahora, hagamos cuentas. Si septiembre fuera el mes siete, octubre sería el mes ocho, noviembre el mes nueve, diciembre el mes diez, enero el mes once, febrero el mes doce, y marzo sería el primer mes del nuevo año. En cuanto al año nuevo tradicional, este se celebra porque nuestro calendario es una adaptación del antiguo calendario egipcio. Fue introducido por el emperador Julio César en el siglo 46 antes de Cristo. Este calendario tiene una fuerte relación con la cultura romana y de ahí provienen, por cierto, los nombres de algunos otros meses, como Julio, en referencia al emperador romano Julio, y Agosto, en referencia al emperador romano Augusto. Para entender mejor la relación entre el equinoxio de primavera, el equinoxio de otoño y el año nuevo astrológico, primero es necesario comprender el concepto astronómico de solsticios y equinoxios, y la diferencia entre ambos. La explicación es simple y tiene mucho sentido, los equinoxios ocurren cuando el sol está cerca de la línea del ecuador celeste, iluminando igualmente ambos hemisferios de la Tierra. Marcan la llegada de la primavera y el otoño. La palabra equinoxio proviene del latín, aecus nox, que significa noche igual. Astronómicamente, el equinoxio de primavera marca la llegada del año nuevo astrológico, con Aries predisponiendo naturalmente el inicio de un nuevo ciclo. Aquí, es importante una breve explicación, si notas, estamos hablando mucho de equinoxios y solsticios en referencia al hemisferio norte, en lugar de resaltar lo que ocurre en el hemisferio sur. Esto se debe a que el hemisferio norte es la cuna de la astrología, por lo tanto, todo el conteo de tiempo se basa en este patrón. En el equinoxio de primavera, los signos naturales ambientales, la relación de calor y humedad del ciclo de Pisces, están desapareciendo. Cualquier cosa que se haya experimentado, reflexionado, integrado o dejado atrás, da paso a una nueva acción, cargada de nuevas posibilidades y experiencias. Esta recarga de motivación puede apoderarse de nosotros, dejándonos más energizados, renovados y con más conocimiento, listos para aprovechar el nuevo ciclo con más ánimo y una nueva propuesta de eventos en la vida. En cuanto a los solsticios, ocurren en verano e invierno, cuando el sol, en el punto más distante de la línea del ecuador celeste, ilumina un hemisferio más que el otro. La palabra solsticio proviene del latín solcistere, que significa, sol detenido. El solsticio de invierno en el hemisferio norte marca un periodo de frío y noches más largas, ya que hay menor incidencia de la luz solar. Es tiempo de recogimiento e introspección. Este fenómeno es una invitación a salir de nuestra inacción y buscar calor humano, relacionarnos con otras personas para participar y pertenecer a algo. Así como algunas especies de cangrejo migran en esta época en busca de alimento y refugio, tal vez debamos buscar nuestro grupo para recibir apoyo. Los solsticios y equinoxios tienen relación con los signos cardinales. Marcan el inicio de cada estación y traen signos característicos de cada época. Recordando que este eje cardinal es muy relevante en la lectura de nuestra carta astral, traen temas como acción, emoción, aumento de energía, equilibrio y ambición, y pueden servir como guías en diversas áreas y formas en nuestra psique y en los sectores de nuestras vidas.